Fuertes enfrentamientos armados se reportaron en distintas partes de Culiacán, Sinaloa, debido presuntamente a la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que algunas avenidas han sido cerradas por corporaciones de seguridad y otras bloqueadas por delincuentes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que a las 15.30 horas, 30 elementos de la Guardia Nacional y de Secretaría de la Defensa Nacional cumplían con patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda donde aprendieron a cuatro personas, entre ellas el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció desde su cuenta de Twitter la reunión con el Gabinete de Seguridad en este estado. Viene en camino el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, con quien sesionaré a las 6 a.m. Después daremos una rueda de prensa para informarles sobre las acciones de las fuerzas de seguridad hoy. En su mensaje por la red social asegura que la calma en la ciudad se está estableciendo y que siguen trabajando. Antes había señalado que trabajaban en recuperar la seguridad de la ciudad de Culiacán y pidió a los ciudadanos mantenerse a salvo y estar atentos a las cuentas oficiales del gobierno del Estado.